El presidente fue cuestionado otra vez sobre los viajes que el secretario de la defensa y su familia realizan a varias partes del mundo utilizando infraestructura del ejército y aunque ahora sí respondió, lo hizo minimizando los señalamientos, lo hizo de esta forma tan particular. Un portavoz del departamento de defensa de Estados Unidos dice que se respeta la soberanía en México y que hay colaboración. Preguntarle si también atribuiría a ellos esta publicación de los viajes del secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, estos viajes con su familia e incluso con actividades de entretenimiento. Sí, es parte de lo mismo. Esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia. Sí, segurísimo. ¿Cómo hackearon el sistema de información de la secretaria de la defensa? Sí, eso es Claudio X. González con ellos. ¿Es verdad que es cierto que es algo que es? No sé, tampoco. No, yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado el general. O sea, que yo sepa. Ah, su familia a lo mejor sí. Sí, a lo mejor es su familia. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no, 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 no. Bueno, y este, y lo es de Mola. O sea, no, o sea, este, y este, y lo junco del periódico Reforma. Bueno, sí, y este, y Lee Ortiz. O sea, que me van a decir, ah, es que, este, ese es su dinero. No, 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 no. También ese dinero que manejan es dinero público. ¿Qué no venden protección? ¿Qué no venden publicidad? Es el querer manchar. Porque la calumnia, cuando no mancha, tizna. Son unos calumniadores. Y siempre han actuado así.